La arquitectura está unida al medio ambiente y se tiene un gran compromiso con la sociedad, expuso Lorenzo García Gámez al poner en marcha los trabajos conmemorativos al Día del Arquitecto. El jefe de división de esa materia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme mencionó que en la actualidad esta carrera todavía permanece en el interés de los jóvenes estudiantes. En tiempos modernos, por todos los nuevos avances tecnológicos, avances materiales, cada vez se les hace más atractivo. En lugar de disminuir su interés, podríamos hablar de que está saturado el mercado. Hay mucha área laboral para el arquitecto, no exclusivamente en el diseño. Los arquitectos son administradores, son supervisores, son valuadores, urbanistas. Indicó que en Ciudad Obregón son dos las universidades que cuentan con esta profesión, una de las cuales es ese instituto el cual mantiene colegiaturas más económicas para esa carrera que sale cara. Sí, independientemente del costo de la carrera, de colegiaturas, inscripciones, los materiales para llevar a cabo la carrera son muy caros. La computadora que ahorita es indispensable para modelar en tres dimensiones, desde que inician su carrera hasta terminar, pero tiene que ser una computadora con ciertas características, calculamos que sale aproximadamente en 12, 14 mil pesos. Las actividades en ese instituto se realizarán en dos días y se incluye conferencias, expo materiales, talleres y concurso de diseño de jardín temático, además de que el fin de semana estarán en Guaymas como parte del viaje académico, arte y nactura. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.